La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muchísima gente, parte de lo que se ha vivido de la historia también de Chiapas La he tenido a la mano Agradezco todas estas experiencias y felicito a Canal 10 por un aniversario más 39 años contigo, Canal 10, una mirada a tu corazón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días